Hoy vamos a premiar a los tenderos que tengan seis referencias de producto frescaleche y también vamos a premiar a los vecinos, a las casas, a las casas de familia si tiene producto frescaleche en su nevera, ganó. Vamos a entrar acá a la primera casa donde vamos a ver si tienen en la nevera producto frescaleche. ¡Vamos, vamos, vamos todos! ¡Vamos, vamos! Este último fin de semana un equipo de trabajo de frescaleche buscó a los fieles consumidores de esos productos en cada barrio de Florida Blanca y los premios. Vamos a ver en la nevera si tiene... ¡Uy, vea la bolsa de leche frescaleche! ¡De mil doscientos cincuenta centímetros! Todos los días compro esa. Gracias señora por... ¡Vea, yogurcito de frescaleche! También los tenderos ganaron con el juego tingotando. Bueno, señora, si usted tiene seis productos de frescaleche va a ganar premio porque esto se llama Tingo Tingo Tengo yogurcito de frescaleche. ¿Listo? Vamos a ver qué productos tiene. A ver, Mayra, ayúdeme ahí. Bueno, Hugo. Que la señora los saque ahí. A ver, saque los productos acá encima. Lampico Tropiscal, Pesillo y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ganó, ganó con frescaleche! Frescaleche continuará recorriendo los rincones de la ciudad para encontrar a los ciudadanos frescaleche. Tingo, Tingo Tengo yogurcito de frescaleche.